La apuesta de Valsequillo por cuidar, promover y fomentar el sector primario vuelve a quedar patente con la celebración y programación de varios cursos por parte de las Consejalías de Agricultura y Ganadería. El municipio acogerá durante este mes de noviembre cursos de manipulador de productos fitosanitarios, productos lácteos, apicultura, bienestar en el transporte animal o podas e injerto, entre otros. Las personas que deseen inscribirse en este tipo de cursos pueden acudir a la Consejalía de Agricultura y Ganadería del Ayuntamiento, situada en el local de urbanismo, y solicitar allí información sobre futuros cursos que se celebren en el municipio. Valsequillo y sus senderos formarán parte del Plan de Competitividad Turística Islas Canarias Senderos entre Volcanes. Este proyecto tiene como objetivo apoyar el desarrollo turístico del interior de la isla, la creación de centros de interpretación, la recuperación de caminos y senderos, la formación de los empresarios locales para el turismo rural, y la difusión de valores medioambientales, serán algunas herramientas del proyecto. Además, estos senderos permitirán a los amantes de la naturaleza desplazarse de un municipio a otro a través de los caminos que unen distintos puntos de la isla. Todo ello, además, con una señalización óptima para que, en todo momento, los senderistas conozcan dónde se encuentran y hacia dónde se dirigen. El proyecto Gran Canaria Natural está cofinanciado por Turespaña, la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias y el Patronato de Turismo del Cabildo de Gran Canaria. Las competiciones deportivas de los equipos municipales volverán a centrar la actualidad deportiva en Balsequillo este fin de semana. Este viernes comenzará la actividad deportiva con baloncesto, gracias al choque de la categoría senior que enfrentará al Club Baloncesto Balsequillo y al Heidelberg a las ocho y media en el Instituto. Este sábado, a las nueve de la mañana, la Unión Deportiva Balsequillo-Benjamín B. de Fútbol jugará en el Municipal José Antonio Ata contra el Telde. A las once menos cuarto se jugará el mismo choque correspondiente a la categoría Levín. A las doce y media, el Benjamín C. se medirá al Árbol Bonito. El sábado también habrá baloncesto con los partidos de los equipos cadetes y precadetes. Este último se enfrentará a las seis y media al Colegio Arenas en el Instituto. Y a continuación, el cadete del Club Balsequillo-Balsequillo se medirá al Loyola. En balonmano se disputarán seis partidos este sábado. Los encuentros son los siguientes. A las nueve de la mañana en el Mercadillo, Dalip Somás-Balsequillo Infantil Femenino frente al Somar. A las nueve y media en el Colegio, Villa Maravilla-Balsequillo-Benjamín Masculino contra el Moya. A las diez en el Mercadillo, González Automóviles-Balsequillo-Cadete Femenino contra el Somar. A las diez y media en el Colegio, Dalip Somás-Balsequillo-Alevin Masculino contra el Moya. A las once y media en el Mercadillo, su aldea Balsequillo Infantil Masculino también frente al Moya. Y por último, a las cuatro y media de la tarde en el Mercadillo, Dalip Somás-Balsequillo Infantil Femenino contra el Infrimat.